Capítulo 35 Charlas sobre alquimia El hermano R, que había sido en el pasado un notabilísimo alquimista, estaba muy versado en las leyes que rigen la transmutación de la materia, y solía, cuando sus obligaciones en el ashrama se lo permitían, hablarnos de la ciencia mágica de la alquimia. La alquimia, nos decía, es una ciencia exacta, como la matemática, la geometría, y la astronomía. En realidad, todas las ciencias arrancan de un centro común. La matemática surge del número uno esencial, la geometría, del punto en el espacio, y la astronomía basa sus conclusiones en las leyes constantes de gravitación y de expansión cíclica, que no son sino expresiones de un movimiento creador uno. El movimiento del uno en la matemática, trae la infinita sucesión de números hasta alcanzar los números matemáticos celestes, en los cuales el uno adopta un carácter realmente espiritual y cósmico, siendo considerado entonces el movimiento, como la raíz de toda creación. La geometría arranca del punto en el espacio, y la sucesión de puntos trae la línea, la superficie, y el volumen, de las formas geométricas. Con respecto a la alquimia y a las leyes de transmutación o redención de la materia, el alquimista ha de tener en cuenta el éter puro, o sustancia primordial una, de toda posible creación, la cual ha tomado distintos nombres en el transcurso de las épocas. Veamos algunos, éter primordial, piedra filosofal, león amarillo, elixir de larga vida, alcaest, etc. Yo prefiero definir al éter puro, como alcaest, sin que ello quiera significar que no esté de acuerdo con las otras denominaciones, sino porque este nombre era utilizado preferentemente por el maestro, cuando nos impartía sus enseñanzas sobre alquimia y las leyes de transmutación molecular de los cuerpos. Todo cuanto existe, surge de un punto básico que es común a todas las creaciones. En este caso podríamos decir, que es en este punto común, donde convergen la intención y la energía creadora de la divinidad. Podéis considerar esta intención o esta voluntad, como el número uno en los estudios matemáticos, como el principio de todo movimiento creador, y como una exaltación del punto geométrico. Fundamentalmente, el alcaest, el éter primordial de la alquimia, es la esencia viva de todas las creaciones. Así, podéis considerar la alquimia, como el impulso primordial que suscita el movimiento creador, utilizando el alcaest como el elemento esencial básico inherente a toda obra de transmutación en la vida de la naturaleza. Así lo entendieron los verdaderos alquimistas del pasado que lograron aislar alguna porción del alcaest, y tuvieron en sus manos el poder de transmutar los metales y aún su propia vida espiritual. En el primer caso, transmutaron en oro la plata, el plomo o el mercurio. En el segundo, dignificaron su vida, al extremo de convertirla en un centro redentor de toda sustancia noble, y en un punto de expansión de los bienes inmortales. Bien, esto es sólo una breve introducción en las sagradas leyes de la alquimia. Sin embargo, y sin necesidad de tener nociones de la alquimia, todos habéis actuado como verdaderos alquimistas, pues de una u otra manera, transmutasteis los aspectos inobles de vuestra vida, y quemasteis sus escorias, en el crisol de vuestra vida personal o kármica. La iniciación, que algunos recibisteis ya en alguna vida pasada, es una alquimia trascendente que el mago supremo del planeta, el iniciador uno, Sanat Kumara, pone el movimiento, en el momento solemne en que aplica el cetro de la iniciación sobre los centros del candidato. Uno de los grandes secretos de la iniciación, es que del cetro sagrado o diamante flamígero, y junto con el fuego eléctrico solar, se vierte una cantidad específica de alcaest, o elemento de transmutación, sobre los chakras del iniciado, para introducirle en el movimiento transmutador inherente al tipo de iniciación recibida. No serán necesarios muchos comentarios en torno de este gran secreto alquímico, que antaño se confería en ciertas iniciaciones jerárquicas, para que os deis cuenta de que la transmutación es la obra mauna mediante la cual el alma nace a la vida física, y a través de la cual, alcanza la percepción de los mundos superiores. Hablando en un sentido muy particular para cada uno de vosotros, debo exponeros el hecho de que aún sin daros cuenta de la obra mágica alquímica, estáis manipulando una cierta cantidad de alcaest, la que os fue confiada cuando recibisteis la iniciación, y que consciente o inconscientemente utilizáis para verificar en vuestra vida y en vuestro ambiente circundante, las necesarias y debidas transmutaciones. La magia alquímica sólo se halla en el alcaest. Este es el gran secreto que conquistaron los verdaderos alquimistas, pero para ello tuvieron que dignificar sus vidas al extremo de descubrir que el alcaest formaba parte inseparable de ellos mismos, que era la esencia de sus propias vidas, y que sólo la pureza de la acción le permite al mago, al iniciado, verter en la copa de su triple vehículo purificado, el elixir sagrado, el alcaest, el verdadero santo grial, que tan afanosamente buscaron miles y miles de profundos investigadores del mundo espiritual. Aquí terminó el hermano R. sus comentarios sobre la alquimia en aquella ocasión. Sin embargo y utilizando el principio de analogía, la mayoría de nosotros pudimos vislumbrar grandes profundidades de conocimiento oculto, sobre las líneas que convergen en el tema de la magia alquímica y del misterio de la transmutación. Otro día, mientras aguardábamos al maestro, un hermano, de profesión químico en su vida profana, le preguntó al hermano R., que era exactamente el alcaest, que él no había logrado percibir todavía en sus investigaciones, sobre el complejo mundo de los átomos y de los compuestos moleculares. Vosotros, los químicos, no sois técnicamente, lo que ocultamente llamamos alquimistas. Vuestros aparatos, aún los más sofisticados, no han logrado introducirse todavía en la llamada cuarta dimensión en donde los compuestos moleculares son mucho más sutiles, y sólo tenéis vagas nociones de los cuatro niveles etéricos del plano físico. Pero el secreto del alcaest será descubierto por la ciencia química, cuando algún investigador iniciado, por ejemplo, perciba el misterio subyacente en la conversión de los átomos etéricos, en átomos de hidrógeno, que es la unidad básica, en la cadena de los elementos químicos. Este misterio y sus constantes transmutaciones químicas en el seno de la materia, son obra del alcaest. Donde exista transmutación, de la índole que sea, allí se halla el alcaest, el éter puro, el éter primordial. Y allí donde se halla el alcaest, allí se encuentra la voluntad del Creador, su intención de perpetuarse en el tiempo. ¿Qué es exactamente el alcaest? Me preguntaréis, yo sólo puedo deciros, que es la esencia de la vida, la esencia divina de la que arranca toda posible creación. Es luz, es vida, y es poder. Su esencia inmutable, purísima, y eternamente incorruptible, llena el espacio absoluto, y es de allí, de donde los logos o dioses creadores, extraen la cantidad de alcaest que necesitan para llenar de vida sus universos. La voluntad de los logos, incorpora en sí tal esencia, y la convierten en movimiento creador. De allí que el alcaest se halla en la base de cualquier actividad creadora. No se ve, no se percibe, pero allí está, eternamente presente, dinamizando las voluntades o impulsando todos los movimientos. Y desde el ángulo de vista de la evolución, la voluntad, el movimiento, y el alcaest, son sinónimos, los centros de cualquier posible transmutación en la vida de la naturaleza. Os exhorto, por tanto, a que purifiquéis vuestras vidas, pues sólo en la pureza se haya presente el alcaest, la fuerza más dinámica del espacio. Purificaos, transmutaos, y descubriréis el alcaest. Y dirigiéndose al hermano que había formulado la pregunta, le dijo, «Ved que hay un misterio en química trascendente, que ha de ser descubierto. Ojalá seáis vos, uno de estos científicos que han de revelar la esencia del alcaest. Mientras tanto, continuad incansablemente vuestras investigaciones, y ved la alquimía como un faro que guíe todas vuestras esperanzas». El hermano R, recibió no hace mucho, la cuarta iniciación, que lo convirtió en ARAC, en un candidato supremo a la iniciación del adeptado. Sus palabras, al igual que las del maestro, son una expresión de claridad y comprensión, de luz y de sabiduría.